Oscar Acol Radio lamenta profundamente informar el fallecimiento de Julio Enrique Sánchez Vanegas, pionero de la televisión colombiana, quien por muchos años acompañó a los televidentes con programas periodísticos, musicales, y de concurso. Nos unimos a las voces de solidaridad con su toda su familia, especialmente con sus hijos, Jaime Sánchez Cristo, y Julio Sánchez Cristo, director de la W Radio, nuestra emisora hermana.